hola cómo están bienvenidos a mi canal este supernova tarot mi nombre es flor les traigo este vídeo extendido un tarot interactivo que siente por ti hoy para finalizar una canalización nueva con este nuevo de oráculo donde vamos a tener frases directas del corazón de tu persona especial así que bueno espero que disfruten de esta lectura también voy a sacar algunas cartitas 8 en la opción y vamos a desplegar con rider white y unas egipcias para traer mucha data dos opciones tenemos acá amatista color violeta opción número 2 granate rojo elijan la opción que quieran escuchar las dos opciones y conecten con ese mensaje exclusivo del universo para vos si es algo que bueno claramente en este momento sólo a la intuición opción 1 tenemos amatista opción 2 granate rojo sacamos las raider vamos a empezar con la opción número 1 amatista dejamos acá primero voy a sacar una carta un arcano mayor egipcio para preguntar qué siente por vos tu persona especial opción número 1 energía principal en la lectura bueno sale la carta del ermitaño número 9 vamos a dejarla acá al lado budita libertana vamos ahora desplegar con rider white rosa cruz qué siente por vos hoy conecta con ese mensaje del tarot que se adecuó a tu vida la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para otra persona más tarot interactivo opción número 1 ya cayeron acá unas cuantas cuadras cartas perdón vamos a dejarlas obviamente bueno ok ok vamos a ver las que cayeron duda de la fortuna 4 de oros juicio sota de bastos sacamos dos cartas más 10 de oros 2 de copas bueno empezando la lectura ya es una lectura muy positiva luego vamos a sacar una cartita una cartita yo sé para tener también un poco del lado espiritual de esta conexión con la cual vos estás preguntando comprensión comprensión la lectura vamos a sacar cerquita que siente por ti hoy bueno independientemente del vínculo que puedan llegar a tener se ve que esta persona quiere dar un chance más quiere volver a conectar así sea de manera espiritual emocional intima como pareja como vínculo si es una persona que siente amor sentimientos reciprocidad ganas y muchas cosas muchas cosas relacionadas al amor y al romanticismo acá se ve como una situación espiritual de next level o sea próximo nivel donde se abren las puertas del conocimiento y una comprensión sobre la situación que pasaron o que están pasando como cuando te hace un clic en la cabeza y se empieza a encontrar o dar la vuelta de la situación signos involucrados en la lectura que siempre me piden que diga independientemente igual la carta astral de cada uno sol, luna, ascendente, venus el signo muy marcado del signo de aries, sagitario, leo, escorpio vibra cáncer piscis entonces al salir algo de la fortuna es como bueno volver a empezar pero con mucha fe de que esta unión que tienen y esta nueva comprensión en cuanto a la dinámica de la pareja o como moverse va a traer muchos beneficios sí la sota de basto habla mucho sobre tener ideas buscar soluciones mucha pasión 10 de oro sobre la materialización completa de lo que es una relación donde se pueda proyectar a futuro y a la vez hasta no se habla de socios partners negocios y al 2 de copas ya saben que las copas son los sentimientos, las emociones en el parot y ahora son dos personas que tienen amor recíproco sí hermosa esta lectura vamos a ver oráculo palabras del corazón vamos a sacar unos cuantos a ver la canalización de tu persona especial qué te diría qué te quiere decir mensajes muy directos vamos con el primero es momento de cerrar ciclo pasar página vamos con otra hay que empezar de cero fuertísimo vamos con otra pienso si me darás otra oportunidad fuertísimo pero recontralineado con las cartas que salieron voy a sacar otra quiero una más quiero que se vean bien estas las del oráculo una más quisiera que me creas digo la verdad fuertísimo bueno para quienes eligieron la opción número uno conecten con esta lectura este mensaje del universo gracias 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 vamos con la opción número dos que fuerte tremendo amé este nuevo oráculo vamos ahora con granate si como las cartitas amé vamos ahora con granate opción número dos antes de comenzar quiero invitarte que te suscribas a mi canal supernova tarot hoy que compartas este video amigos amigas para que también tengan su lectura no te olvides de mirarte los shorts también que estoy subiendo a diario si así que quedate ahí activa esa campanita de notificaciones así youtube te avisa cada vez que subo un video un shorts no te olvides de darme tu apoyo con tu like y obviamente suscríbete a mi canal y forma parte de la familia supernova seguime en mis otras redes sociales en mi fanpage de facebook seguime en mi instagram supernova y un bajo tarot te espero en todas mis redes que acá arriba te dejo todo el detalle si o si no obviamente en la cajita de descripción vamos con la opción número 2 vamos con la opción número 2 granate rojo vamos a sacar arcano mayor egipcio para ver la energía predominante de tu persona especial y preguntarle al tarot que siente por ti hoy que siente por ti hoy al final una canalización del nuevo oráculo palabras del corazón de tu persona especial hacia vos opción número 2 granate rojo opción número 2 granate rojo la carta del mago arcano mayor número 1 tremendo tremendo vamos ahora con una cartita Osho Zen dos 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 tres flear con Rider White Rosa Cruz y luego saco el oráculo que siento por ti puntamente hay acá, tremendo mucho signo de aire voy a dejar acá un mago ocho bastos as de copas reina de espadas siete de espadas ok bueno en esta opción acá por las cartas que salieron y guiándome por el mago se ve acá una situación muy mental donde quizás lleve eso a una lucha de egos mucha frialdad distancia distancia mental si estás pasando por una la lectura anterior estuvo muy conectado es para muchos vínculos pero quizás también para parejas en este caso acá se ve que hay una separación hay un distanciamiento donde hay como una etapa donde cada uno está pensando en sí mismo donde son pensamientos de de que cada uno está por su lado nuevos nuevos pensamientos bueno hay varias opciones una que es como la que más me llama la atención para decir es que esta persona sintió se sintió usada o sintió que jugaron con su mente con sus emociones y tiene como perdón una distancia en este momento un frío aplicando la ley de hielo a más no poder manteniendo el control en cuanto a sus sentimientos controlando sus emociones para que no exploten el as de copas habla sobre una persona que tiene amor aún siente un montón pero acá la mente gana esto aplica a cualquier situación ¿no? si es un tema de una discusión bueno la mente gana así que es probable que esta persona especial quiera aplicar la ley de hielo otro está aplicando o bueno tiró una bomba de humo tremenda pero porque sintió deshonestidad sintió que lo fueron desleal o hay algo que entendió diferente a la realidad por eso por eso mismo esta persona decide tomar distancia ¿sí? vamos a ver qué dice oráculo de palabras del corazón de tu persona especial a ver qué dice a ver esta canalización qué piensa tu persona especial sobre esta situación qué quiere decirte y bueno claramente no te lo va a decir por lo menos por un tiempo porque está tremendo frisado a ver ¿qué vas a sacar? una cartita te miro por todas las redes totalmente solo eso la mente nada más la acción ni sale a ver tengo sentimientos muy fuertes hacia vos mi amor ok no encuentro solución a esto acá habla sobre estar se nota que esta persona está retrabada mentalmente en la situación que la ve de una manera y no puede buscar otra manera supongo llega la noche y venís a mi mente si mente 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 lo único que habla esta lectura esta opción ¿sí? es como que bueno todo queda ahí en la mente en la ilusión en bueno que pase el tiempo y se verá me encantó usar este nuevo oráculo déjenmelo en los comentarios abajo ¿sí? ¿qué opinan? si les gusta que ponga este oráculo en la lectura espero que para mis nuevos suscriptores que vinieron de los shorts les guste mi video extendido también escriban en los comentarios y bueno obviamente no se olviden de suscribirte a mi canal compartí y dame ese apoyo con tu like te espero muy prontito en el próximo video te mando un beso grande no se olviden de suscribirte no se olviden de suscribirte no se olviden de suscribirte